Soy madre y tengo un hijo y a nadie le interesa saber cómo tuve ese hijo, pero es mi hijo. Y mi hijo no tiene que venir y pensar que yo tengo que un día ponerme pantalón de corto e ir a jugar a la pelota. Porque el rol materno y el rol paterno no es una ficha con la que venimos impuestos. A todas aquellas personas que han hablado de género, el género no es genético, el género es una construcción social. Por favor, yo pensaba que era la persona que desconocía muchas cosas y me di cuenta con mucha alegría y mucha tristeza que hay gente que desconoce más. Pero está ligada por prejuicios, porque se dice matrimonio de homosexuales y claro, ¿por qué? Porque ser homosexual es ser drogadicto, es un pecado, es la muerte, es todo. Pero estamos hablando de matrimonio igualitario para todos y todas, los derechos de los niños, de mi hijo que es feliz conmigo. De mi hijo que no tiene problemas porque es un buen alumno en la escuela. De mi hijo que tiene una docente, una buena docente, que cuando los chicos le preguntaron si yo era nene o nena, les dijo, es una mamá diferente. No hablamos de exclusión, no hablamos de inclusión, porque somos parte de esta sociedad. Si alguien puede demostrar que yo no soy un ser humano, entonces quítenme todos los derechos que quieran. Pero hasta mientras, gracias, soy un ser humano.